qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal me quiero que vean este acuario es un acuario que me acabo de encontrar y quiero que me digan qué hacemos con él lo arreglamos lo remodelamos lo salvamos qué hacemos es un acuario de 40 litros pero vean en las condiciones que está así que de verdad quiero saber lo que les gustaría que hagamos con él quieren que hagamos un cambio así cabroncísimo obviamente ya se lo saben así que pues ustedes díganme y ya íbamos viendo así que déjenme en los comentarios y no olviden suscribirse para que aparte necesito que me digan que le hacemos a ese acuario porque si necesita un gran cambio y pues bueno así que nos vemos en el siguiente vídeo adiós